Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, bésame, bésame, bésame otra vez, suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, besa, besa, besame un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito. Pequena, cógelo, suave, guayando. Hey, 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 oh, ya, hey, oh, ya, huay, 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 oh, ya, huay. Mi vida es mi corazón, mi corazón es la rumba, la rumba, la rumba. We trash kicky, we need to have trash kicky down. So let's good up him, bye. So let's get it all. Qué riva el merengue. ¡Con proyecto uno de la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!